Ya es un clásico de cada verano, acá en el Partido de la Costa, intentar capturar algún pez desde la playa y qué mejor hacerlo con el asesoramiento de Gustavo acá en el Coral de Déby, que en este caso nos va a contar acerca de tres equipos que pueden ser una muy buena alternativa para este verano, ¿no? Exacto, ¿cómo andas Martín? Buenas tardes. Sí, acá te estamos trayendo tres equipitos, uno de tres metros, que es el que tenés en la mano, que es más para los chicos, para que se diviertan, saquen su perita, su burriqueta. Después tenemos acá una cañita. En el caso de este equipo, así le contamos bien a la gente, bueno decías, una caña de tres metros, y en cuanto al ril... Un rilcito que está cargado con 200 metros de tanza del 40, tiene buena capacidad, por ahí le tenemos que poner para la salida, se le agrega una salida con un poquito de tanza más gruesa, para que no corten los chicos cuando tiran, pero es un lindo rilcito de batalla. Bueno, ahí tenemos una alternativa. Después, ¿qué otro más? Tenemos cañas que, por lo que veo, son más altas. Sí, tenemos, acá tenemos otra, en nuestra espalda tenemos una caña de dos tramos en tres metros 90. Eso ya es más para una persona adulta que tiene un poquito más de fuerza. La pusimos con un ril que tiene 200 metros de tanza, pero del 50, para poner una plomada más pesada, para que lleguen, ahí sí, a la segunda canaleta. Bien, ¿y la tercera opción? La tercera opción, traje una caña de tres tramos, que también es una caña muy linda, de cuatro metros de tres tramos, que le gusta a la gente para transportar. Fácil de transportar, le ponemos, pusimos un rilcito también, que le podemos poner 200 metros del 50 o 300 del 40, ¿no? Como quieran usar. Vamos a desarmar esta de tres tramos para ver, ¿no? Porque a veces es un tema de cómo transportarla. Tenemos tres tramitos, muy, muy buena caña. Estamos hablando de una caña de tres tramos de lance, de grafito, composición de grafito 100%, con un rilcito también, de la marca Albatro, muy lindo ril. Bien, y carnada, el resto, bueno, lo que la gente necesite para pescar. Que venga el coral de Debbie, que lo vamos a estar esperando. Todos los días de las 8 de la mañana a las 23 horas.